Proyecto del tren peninsular que unirá a los tres estados, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, deberá quedar concluido durante el 2014, aseguró el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, Andrés Ruiz Morcillo. Estamos trabajando en conjunto con la SCT, estableciendo los trazos, las etapas, las periodicidades, evaluando las rentabilidades, los tramos y cómo irá avanzando. Bueno, va avanzando, se va a llevar prácticamente todo este año el proyecto, son proyectos grandes, son proyectos importantes que no se hacen al vapor. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte trabaja en conjunto con las autoridades que conforman la península de Yucatán, para conformar el proyecto del tren peninsular que será de beneficio para el desarrollo económico. La idea es aprovechar esta infraestructura para que realmente podamos aprovechar las ventajas competitivas que tiene cada una de las entidades, que nos veamos como una región integrada península de Yucatán, y que sea el tren realmente el elemento articulador y promotor de todo lo que sería el desarrollo económico de la península de Yucatán. Aunque para la construcción del tren transpeninsular, se espera la participación de empresas internacionales y locales, ya que también se verán beneficiados con esta obra, cuya licitación saldrá el último trimestre del año. Promovisión, Paulina Gutiérrez